Se nos va a otero, saludos, saludos para los fans, tenemos un desfile de cuadros acá, me parece que a Larry le gusta Tenemos a Larry despidiéndose que está con el arte, pañamos los cuadros ya, salam aleikum, saludos a Jeque, Sauron Que viene ganando, el monstruo, mejorando, Gustavo Bataglia de Buenos Aires Avellaneda es fan del monstruo, Santi Ramos de Argentina es fan del monstruo Javier Ortín, Amulian El Rey también, y Nico Gilligan, son fan del monstruo, Javier Ortín, jefe Antrax, acá 47, acá 47 que se llama Nano, Nano, Jimmy Jimmy Kiyupangui, de Ecuador, Jordán Cerquera, de Colombia, saludos para él, muy bien, grande saludo a Larry para la Patagonia, sabemos que Larry está con el Jeque y el Califa Y la gente de Greenpeace, que es la que maneja el Jeque en función del cuidado del medio ambiente Salam aleikum para el Jeque, saludos para el Jeque y el Califa Un abrazo muy grande y bueno, estamos cuidando como siempre todo el tema de la Patagonia Claro ¿Qué opinión le merece esta partida a Larry? Parece que el monstruo siempre es mi espabada, es capaz de la muerte Sí, sí, pero me parece que está muy estudiado porque sigue con esas pequeñas jugarretas El mundo de él El mundo de él El mundo de las pavadas Sí, sí Ya sabemos monstruo que si te rogás perdés Sí, no, no puedo No, tenés que jugar los caballos de la muerte Ah bueno, acá vienen cosas Acá vienen cosas lost Lost Cosas tenebrosas Se abrió todo acá Se abrió el mundo Comió Comió sin miedo al destino Sin miedo a nada, ¿no? A nada Como si fuera nada Bueno amigos, esto me parece que se termina Se fue arriba por ahí también Quiere penetrar, digamos Quiere, quiere Atacar por cualquier lado Bueno, eso se va Empezó la carraspera Larry, no sé si lo Te oíste, ¿no? Sí, sí, escuché el ruidito ¿Escuchaste? Sí, sí Un cierto Sabemos que eso es sí Sí, sí Un cierto ruidito También sabemos que está el moquillo Larry Eso es verdad Un cierto ruidillo Sí, sí, sí Algo fuera un poquito, digamos De lo habitual Mirá, acabas de la muerte que volvió Esa pavada De él Ah El mundo de él Larry No lo puedo creer El mundo de él Pero le hizo perder Y eso nada Sin importar No le importó Bueno, cayó Cayó una figura Cayó mamá Cayó mamá Mirá, mirá la zarpa de la muerte Esa Primero vamos a comer ahí La zarpa de la muerte Sí Mirá la risa La risa de Larry Como te dijeron Una risa de mil dientes cargados de azufre ¿Oíste vos eso? Exacto Qué horrible ese comentario Sí, sí Muy sano Está todo defendido ahí No, todo no No Pero ojo que Ojo que acá Hay muchas cosas Sí Ahora si Yo no sé si él jugará lo que hay que jugar Hay que jugar como un hombre acá Sí Si se da cuenta Bueno, Larry dice que entonces tiene que jugar la dura La durazno Sin miedo de nada Quemando el monstruo, procesador Eso se va Mirá Lo esperábamos eso Y ahora puede ser que se coma algo Un peón doblado Gran, gran, gran comida, monstruo Un pobre peón Un peón doblado Bueno Bueno Buscando basura para el final Mirá, mirá Mirá lo que te quieren dar El último de los hackers Quiere hacer daño Quiere hacer daño mal ¿Y cuál es el superbloqueo? Ese es el superbloqueo El superbloqueo Sí Mirá lo que es el superbloqueo Ya la locura es infinita Es infinita Excelente Más presión Más presión Si aguantás esto, monstruo Por ahí Por ahí Por la retambufa Por la retambufa Bueno, tenés una sola Esa Si no Estás en la hornalla Única monstruo Y es resistente El monstruo Es como una cucaracha nuclear Oh Bueno, acá cayó todo Enloquecido Sauron No la vio Sauron Se nos va Se nos va Sauron Tremendamente Con eso que le hizo el monstruo Horrible eso, monstruo ¿Cómo resistió el monstruo acá? Sí, sube Resistió Puchilla, puñalada Ya meto puñalada Ya meto puñalada